Que tanto deo le da ahí a ese teléfono muchacho Quédate hasta el final del video para que aprendas a hacer estos canelones Para resolverte la comelona de un 2x3 Receta fácil, como a ti te gusta animal flojazo Lo primero que tenemos que hacer es llamar a la señora Bechamel de apellido Mel Hagamos la salsa Bechamel Con mantequilla, harina de trigo, caspa de mi calvina Hasta que te quede así de un masacote bacano Y enseguida le exprimimos las tetas a la vaca porque se viene la leche papá Va ahí meneando y quitándole las virusas hasta que te quede una salsa ortopedia Que digo, homogénea Pa' que se vengan deones, de guán, los coloretes, sal, pimienta, nuez moscada Cuando la salsa esté lista se viene el pollo estreñado El maíz dulce, el jamón, la familia Perez Hill El toquecito del perfume de la comida, el ajo y comienza La revolvedera de la revolventina Aquí ya tenemos el relleno listo Ahora cocinamos unas pastas en agua bien caliente Ese que sirve para las hañas Esas que son cuadradamente rectangulares Y llamamos Armando O bien sea, armamos esta vuelta Se viene la pastirris Después el rellenirris Y después enrollirris Para que te quede listirris No te dije que era fácil Ahora buscate un recipiente de esos que aguanten buena candela Y le ruseas salsa Bechamel Y encima se vienen los canelones La cantidad depende de cuánta hambre tengas manita Corran, corran Que se metió la plomera de queso mozzarella Prá, prí, prá, pinda Jesucristo, esta inseguridad comestible nos tiene preocupados Por eso es que se forman las plomeras ahora de queso parmesano Prápita Desámpalo Jondéalo en el horno O en la freidora de aire Hasta que el queso te quede como sueldo a fin de mes Derretido Y así de fácil ya tienes una receta Papi lindo Pa' que resuelvas la cena El almuerzo Lo que te recueste la gana ¿Qué más quieres? Si quieres más Que te pique en caña Si te gustó esta receta Dale like Comenta Comparte Y guarda Pa' que siga la encajadera Pa' que siga la encajadera